Tu mañana, by Cachicha. Continuamos. Siendo las 7 y 47 minutos, lápiz y papel, hora de estudiar. Viene la cátedra de Villanueva. Con ustedes, el maestro Víctor Villanueva. Bien, muchas gracias, muchas gracias, compañero. Sabe que el día de ayer fue un día que se matizó por el hecho de la reacción tanto del director de la Policía Nacional como el propio presidente Luis Abinader en términos de la reacción que ambos han tenido o han marcado de cara al acontecimiento que ha literalmente llevado al dolor del duelo a toda la República Dominicana por lo que aconteció con la pareja de esposos de los pastores en Villalta Gracia. Esto realmente es un hecho totalmente que va a marcar la gestión de esta administración, pero no por la administración, pero esencialmente sí ya por la reacción o las reacciones en consecución que ha tenido el gobierno de cara a esta situación que pasó con estos dos pastores. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero matizar el hecho de que no es verdad que se arma un operativo de ese nivel para tú buscar una pasola. No es verdad. Segundo, yo no sé quién le ha indicado algo al presidente Luis Abinader que fuera tan sincero respondiendo que él no se ha leído el informe de la Policía Nacional de cara a lo que aconteció con esta pareja de esposos. Es decir, usted paralizó el país debidamente. Usted se comunicó oportunamente con la familia. Usted hizo una rueda de prensa con la plana plena del gobierno vinculado al tema para fijar postura y tuvo una reacción que todo el pueblo avergó. Pero no le dio tiempo para leerse el informe que redactó la Policía Nacional de cara a las investigaciones y que se tomaron su tiempo para hacerlo cuando todos los perpetradores estaban ahí vivos. porque dentro de los fallecidos ni un solo de los perpetradores de ese hecho fallecieron. Es decir, todos podían hablar. Y en la misma noche interrogados todos la Policía Nacional podía tener una clara postura de conclusiones de investigación derivada de este hecho atroz. Entonces, cuando vemos lo que evidencia el director de la policía de que este informe constituye de que el móvil de la confusión fue una pasola que andaban buscando eso no te deja otra cosa que generar algunas interrogantes. Bien, ¿por qué paralizar un carro si era una pasola que andaban buscando? ¿Por qué un carro y blanco si andaban buscando una pasola? ¿Por qué el autopista Duarte de noche a esas horas de la noche si era buscando una pasola? ¿Por qué el señor director de la policía había que tener un operativo entre 8 o 11 hombres no sé cuántos eran y que tenían todos las órdenes las órdenes de disparar? Si era una pasola lo que andaban buscando. Es que la vida hasta del mismo ladrón que se llevó la supuesta pasola vale tan poco. Es que hay que dar luz verde a que disparen sin intermediar palabras por una pasola. Yo lo que creo es que haber dicho ese semejante cuento infantil lo que están es consiguiendo que se crea menos en ustedes. En un contexto en donde la franqueza y la sinceridad y la objetividad en la investigación será lo que más le haga revertir esta flaca tendencia hacia el descrédito de esa institución donde hay tantos servidores que dedican su vida a la protección y al cumplimiento de la ley. Usted venir a mitificar o a iconizar este hecho en una pasola yo no sé si es más ridículo o si es demente pequeña y lo dudo que la suya lo sea. Ahora bien señor director de la policía el coronel destituido por este caso llamado César Maríñez Lora ese coronel ya tiene un prontuario dentro de la policía nacional que es realmente alarmante. Este coronel César Maríñez Lora prestaba servicio en el 2012 como su función era exactamente inspector de la dirección nacional de control de drogas en Higüey y este señor en el 2012 fue destituido por el entonces director de la de la DNCD el 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 que planteó que este señor daba protección y servía para recibir y enviar el mismo drogas de los carteles del este específicamente en las costas de el de San Rafael del Yuna y este señor que fue destituido por en la DNCD por ser un alfil de los carteles de drogas del este como continuó dentro de la policía nacional brindando servicios de protección a la ciudadanía yo quiero que alguien me explique como el coronel Maríñez Lora pudo desempeñarse dentro de la institución consiguiendo siempre puestos de mando cuando hay muchos altos oficiales incluyendo coroneles que tienen décadas sin servicios asignados yo quiero saber como lo hacía porque el escenario que se montó en la autopista Duarte no era para buscar una pasola la forma de actuación de esos policías sin intermediar palabras contra ciudadanos indefensos que no les suponían ningún grado de amenaza todo lo contrario como este señor no está siendo ahora mismo sometido a la justicia penal yo quiero saber quién fue o quiénes fueron lo que le garantizaron la debida carrera policial a este señor después de que fuera destituido la DNCD en el 2012 por droga por colaborar con los carteles de drogas entonces hay muchas cosas pero ya Rosado Mateo lo lo describió de manera llana cuando lo destituyó a qué se dedicaba este señor y que hizo lo mismo en otras provincias incluyendo la de San Cristóbal donde estuvo también en servicio por la DNCD entonces ahí está claro que eso es un hombre del sistema del narcotráfico de este país lo que se llevó esa pareja no fue ninguna pasola director de la policía lo que se llevó esa pareja fue una buena confusión que no creo que sea otra cosa pero fue una confusión en función al narcotráfico entonces díganlo como debe ser porque usted diciendo eso señor director de la policía a usted y a su institución le va mejor para usted tomar aquí a este país de infantes a venir con el cuentecito de la pasola cuando el coronel Maríñez Lora les reitero señor director de la policía por si no se lo han contado porque si usted no lo ha dicho oficialmente es porque no se lo han contado entonces el coronel Maríñez Lora señor director le prestó servicio a palabras a investigación y a efecto de Rosado Mateo en la DLCD en el 2012 servicios al cartel del este y operaba desde las costas de San Rafael del Yuma ahí en Higüey y ese señor que sabemos que no fue usted se le garantizó carrera policial a lo interno de la institución y siempre tuvo puestos de mando donde estuvo últimamente también se desempeñaba bajo auspicios de del narcotráfico entonces lo más claro que se puede decir aquí es es que una hipótesis una hipótesis es que en una confusión de un tumbe de narcotráfico el coronel maríñez lora quien había dado la orden de tirar a matar a ese señor ustedes lo están sometiendo a la justicia a nivel penal ahora mismo porque también todos los que estaban ahí que deben saber que tienen sus procedimientos para actuar de cara a cuando se está haciendo retenes a civiles o debe haber su protocolo cuando se está bajo una persecución emboscada todos sabían ahí que no le salió ni un tiro ni un sonido que asemejara a algún nivel de peligro en contra de ello y todos dispararon a mansalva entonces el grupo de policía incluyendo a maríñez lora hay que someterlo ya y dejen esta historieta de infantil y no maten nueva vez a esa pareja vamos a darle el eterno descanso al debido nombre de esos dos que pudimos haber sido cualquiera de este país bueno gracias a Víctor Villanueva por su comentario del día de hoy tu mañana va y cachicha vengo a que nos vengo a Gracias por ver el video